El síndrome de Meniere es una enfermedad que afecta al oído interno en su totalidad, tanto la cóclea como el órgano que se encarga del equilibrio. Por eso sus síntomas incluyen hipoacusia, zumbidos que son sonidos en los oídos y vértigo que es la sensación de giro del paciente que puede llegar a ser incapacitante. ¡Gracias por ver el video!